Muy buenas tardes a todas a todos. Vamos a iniciar con nuestra sesión de este día 2 de marzo y comenzaremos la revisión de lo que son los procesos gravitacionales. Hemos dicho que el propósito de esta materia es analizar los peligros entendidos como capacidades destructivas que tiene la naturaleza, la actividad humana o una combinación de ambas y que se expresa en un área, esa área es el área de exposición con una cierta intensidad y que esa área también se repite, esa amenaza, ese peligro se repite cada determinado tiempo. Por lo tanto, comprender un peligro implica comprender el área donde se manifiesta, la intensidad con la que se manifiesta y la frecuencia con la que se repite en estos eventos. Dentro del área de afectación están todos los bienes expuestos, que son todas aquellas cosas tangibles o intangibles que están pegadas al territorio o que no están pegadas al territorio y que tienen un valor para nosotros. Ese valor se puede expresar en términos económicos, estratégicos o incluso afectivos. Los bienes expuestos tienen características, características que los pueden hacer resistentes a las capacidades destructivas o en su defecto que los pueden hacer susceptibles a esas capacidades destructivas. A estas características las denominamos vulnerabilidades. Las vulnerabilidades también pueden ser amplificadas, los peligros o los bienes expuestos pueden incrementar y, por lo tanto, esto es un proceso dinámico que es el resultado de decisiones históricas, de decisiones estructurales, la mayoría de ellas. Por otro lado, esto lo podemos expresar en términos matemáticos y podemos decir, como lo hemos venido repitiendo, que el riesgo de desastres son daños, pérdidas, costos adicionales posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Las capacidades destructivas de un fenómeno natural humano o una combinación de ambas, eso es un peligro. Y esta capacidad destructiva, además, ya lo dijimos, se conoce por su intensidad, la frecuencia y el área en la que se manifiesta o el área de afectación. Así es que los podemos clasificar en tres grandes categorías, los naturales, los antrópicos y los socionaturales. En esta ocasión vamos a hablar de fenómenos asociados a la fuerza de gravedad, a cómo la fuerza de gravedad ejerce su efecto sobre la corteza terrestre, pero adicionalmente el ser humano puede intervenir en los procesos gravitacionales. Por lo tanto, estamos en este caso hablando de un peligro socionatural. Los fenómenos geológicos son agentes perturbadores que tienen como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Nuestro planeta está compuesto al menos de tres capas, el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Y lo que nosotros estudiamos en este tipo de peligros geológicos pues es el comportamiento, las acciones, los movimientos de la corteza terrestre desde la dinámica interna del planeta, pero también desde la dinámica externa. Así es que podemos decir que hay peligros geológicos de la dinámica interna, como los sismos o los tsunamis, que involucran grandes cantidades de energía en las cuales el ser humano pues no puede incidir. Entonces, en estos peligros geológicos también está la actividad volcánica que vimos la sesión pasada. En cambio, los peligros geológicos también se pueden categorizar como aquellos de la dinámica externa. Estos peligros geológicos de la dinámica externa son el resultado de las actividades de la corteza terrestre y de su relación con la atmósfera, con la hidrósfera y con la biosfera. Y cuando hablo de biosfera, incluyo al ser humano. Por tanto, estos peligros geológicos incluyen la inestabilidad de laderas, que esta inestabilidad pues puede ser desde un desprendimiento, la caída de una roca, el derrumbe, los deslizamientos, los flujos. También los fenómenos de la dinámica externa, y lo veremos posteriormente, incluyen hundimiento, subsidencia, agrietamiento, cavidades subterráneas que colapsan el suelo. Entonces, sintetizando esta primera idea, hay peligros geológicos de la dinámica interna, sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, en los cuales el ser humano no puede intervenir, por lo tanto, podemos decir que estos son peligros naturales. Y por otro lado, están los peligros geológicos de la dinámica externa, que incluyen la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos, los derrumbes, los hundimientos, la subsidencia, los agrietamientos, todos estos fenómenos que relacionan la corteza terrestre con la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera, y repito, en ellos puede intervenir el ser humano, y por tanto, podemos decir que son socio-naturales. Ahora bien, un peligro cuando es natural depende prácticamente de la suerte. Es decir, la capacidad destructiva cuando se manifiestan sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, pues no depende de ninguna persona, depende de la dinámica que ha tenido nuestro planeta. Aquí sí podemos hablar de peligros naturales, jamás de riesgos naturales y mucho menos de desastres naturales, pero sí podemos hablar de un cierto grupo de peligros que dependen, pues, de la suerte. ¿Cuándo va a temblar? No lo sabemos. ¿Cuándo viene el próximo tsunami? No lo sabemos. ¿Cuándo ocurrirá la próxima erupción volcánica? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, sí existen peligros que dependen de la suerte. Por otro lado, la exposición esa no depende de la suerte, esa es humanamente construida. Por lo tanto, el riesgo ya no puede decirse que es totalmente natural. Puede haber un peligro natural, pero la exposición esa la pone el ser humano. Igual que las vulnerabilidades, cómo construimos, dónde construimos, cómo nos educamos, cómo nos preparamos, todo eso depende del ser humano. Y por supuesto, pues, podemos amplificar vulnerabilidades, podemos amplificar exposición. En cambio, ven que ahí no hay una rayita roja hacia los peligros. No podemos amplificar los peligros de la dinámica interna. Tampoco los podemos reducir, los peligros de la dinámica interna, son 100% naturales. En cambio, existen otros peligros en los cuales el ser humano los puede modificar o amplificar. Es decir, hay una susceptibilidad en las laderas. La ladera tiene un componente natural. Está hecho de suelo y de roca, derivado de procesos volcánicos, derivado de la formación de rocas metamórficas o sedimentarias, de la formación de pliegues. Todo eso es natural y todo eso implica una susceptibilidad. Pero el ser humano puede deforestar, el ser humano puede cortar las laderas para hacer terrazas, el ser humano puede modificar el comportamiento de ríos, el comportamiento de los flujos de agua y, por lo tanto, el ser humano puede amplificar un peligro que originalmente era natural. El ser humano es capaz de amplificarlo. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un riesgo o de un peligro, en este caso, socio-natural. Imaginen una gota de lluvia. Antes de que hubiéramos incidido tanto en la atmósfera y en el cambio climático, podíamos decir que cualquier gotita de lluvia, antes de caer, estaba totalmente manejada por aspectos naturales. Por lo tanto, esto era un peligro natural. La caída era un peligro natural. En cambio, una vez que cae la gotita, existen muchos amplificadores que pueden incrementar los peligros de inundación. Pensemos en la deforestación o en la pavimentación, en la construcción de drenajes, en los cambios que hacemos sobre el territorio. Por lo tanto, esa gotita que cayó naturalmente se ha convertido en una amenaza socio-natural porque el ser humano ha incidido sobre el territorio. Incluso, yo les decía ahorita que recientemente nos hemos dado cuenta que sí podemos alterar la gotita antes de que caiga. El cambio climático, las islas de calor, en algunos casos utilizan sustancias para hacer llover el yoduro de plata. Por lo tanto, el ser humano también puede incidir antes de que caiga la gotita. Y es así que un proceso natural como la formación de fenómenos de escala sinóptica, es decir, enormes fenómenos meteorológicos, o de mesoescala, pequeños fenómenos como tornados. En escala sinóptica tenemos los huracanes y en escala, en mesoescala, pues están las pequeñas tormentas severas. Todo eso es natural. Cómo opera nuestra atmósfera, el sistema meteorológico, eso es natural. Pero cuando el ser humano contamina la atmósfera, cambia la química de la atmósfera, construye ciudades y calienta el suelo y calienta la atmósfera baja en las zonas de las grandes ciudades, o le agregamos sustancias químicas como el yoduro de plata a las nubes. Entonces, eso deja de ser totalmente natural. Y una vez que cae la gotita, pues empieza a escurrir por un lugar deforestado, por un lugar donde ya hay pavimento, por un lugar donde ya hay drenajes. Por lo tanto, no podemos decir que es un peligro natural, sino que se trata de peligros socionaturales y por tanto el ser humano puede intervenirlos por muchos ángulos. En el caso de la inestabilidad de laderas, perdón. Existe, imagínense, este pedazo de suelo. Es un terrón de suelo. Ese terrón va a permanecer ahí sin moverse, a menos que haya una fuerza que lo mueva, es decir, una fuerza motora. Y va a quedarse en ese sitio porque hay una fuerza que lo detiene. A esta fuerza le llamamos fuerza resistente. Y en este caso la fuerza resistente se manifiesta aquí. Y esa fuerza resistente tiene que ver con la fricción. Y la fricción tiene que ver con un coeficiente de fricción, que depende de la rugosidad que hay ahí. Y ese coeficiente de fricción se multiplica por el peso de la masa. Por lo tanto, ¿podemos calcular la fuerza resistente? Sí, sí, claro que se puede calcular. Y depende, pues, de qué tan adherido está aquí una cosa con la otra. Si esto fuera, no sé, una canica y abajo un cristal, pues evidentemente la fricción es muy pequeña. Por tanto, la fricción multiplicada por el peso, por la normal, la fuerza normal, pues nos da la fuerza resistente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esto lo inclinamos? Si nosotros inclinamos esto, la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad hace que la fuerza motora crezca. Por lo tanto, aquí, pues prácticamente no había una fuerza motora, a menos que alguien lo empuje. En cambio, aquí es la fuerza de gravedad la que comienza a generar un empuje que trata de mover al suelo. Y la fuerza resistente, pues, se opone a que se dé ese movimiento. La fuerza resistente también depende del tipo de suelo. No es lo mismo arena, que no tiene cohesión, que no está cementada, que un suelo cohesivo. Nosotros hemos estudiado los suelos y sabemos que hay suelos cohesivos y suelos friccionantes. Suelos que operan a partir de la cohesión de los meniscos capilares que se forman en medio de las partículas y otros que funcionan a partir de la fricción solamente de las partículas. Los suelos cohesivos dependen de la cantidad de agua. Mientras más agua, ese suelo va a cambiar su comportamiento y su resistencia y su peso. Si le agregamos agua, aumenta su peso, pero también deja de comportarse como una roca y comienza a transformarse en una plastilina y luego se comporta como un lodo. Por lo tanto, la cantidad de agua hace que el suelo cambie su comportamiento. Esto se debe a esta idea de la capilaridad, la tensión capilar. Imaginen ustedes que tenemos dos vidrios, como tenemos acá arriba, estos dos vidrios, dos pequeños vidrios. Si nosotros le agregamos unas pequeñas gotitas de agua, si metemos aquí unas gotitas de agua, unas pequeñas gotitas y los juntamos, se van a pegar por tensión capilar, se van a adherir. Esta tensión capilar va a formar meniscos. Los meniscos capilares se forman aquí y estos pequeños meniscos lo que van a hacer es adherir estas dos placas. Entonces, imagínense ese mismo vidrio. Si nosotros ya tenemos aquí meniscos, si nosotros los metemos al agua, si metemos estos dos cristalitos pegados, no los podemos despegar. Los metemos al agua, una cubeta con agua. Entonces, el agua se mete aquí y se rompe el menisco capilar, se mete por aquí, se rompe el menisco capilar y deja de haber tensión capilar y por supuesto, pues se separan las plaquitas, ¿no? Eso, los que llevaron conmigo geología física seguramente lo recordarán. ¿Por qué es importante esto que les expliqué? Pues porque las arcillas, esas fotos que ven aquí son arcillas, las arcillas son estas plaquitas de aquí, esas plaquitas tienen forma plana, son pues como hojuelas de cornflakes pero planitas y se empaquetan así como monedas, ¿no? Como si tuvieras ahí una marimba de monedas del transporte público, ¿no? Del camión. Y están adheridas, están pegadas y no lo vemos, pero adentro hay pequeñas gotitas de agua que han formado meniscos capilares y esos meniscos capilares hacen que se peguen. Por lo tanto, cuando hay poca agua, funciona la tensión capilar. La tensión capilar las mantiene unidas. ¿Pero qué pasa si aumentamos mucho el agua? Lo que va a pasar es que esta agua en exceso va a romper los meniscos capilares y lo que originalmente se estaba comportando como un material semisólido, pues va a terminar convirtiéndose primero en una plastilina y luego en un lodo. Eso es lo que determina el comportamiento de los suelos cohesivos, de las arcillas particularmente. Por lo tanto, ¿de qué depende la estabilidad de una ladera en suelo? Depende de varias cosas. Primero, ya lo dijimos, el tipo de suelo. El tipo de suelo es muy importante. Ahí está. El tipo de suelo es muy importante. No es lo mismo un suelo cohesivo que un suelo friccionante. Otro aspecto muy importante es el plano que une si es que hay discontinuidades. Es decir, si hay capas. La estratigrafía nos va a determinar también si están bien unidos, si están bien adheridos o si hay planos totalmente de discontinuidad. Otro aspecto es qué tan inclinada está la ladera. Por supuesto, mientras más ángulo de inclinación tiene, pues mayor es la fuerza motora. Es decir, la fuerza motora depende de este ángulo y mayor es la fuerza motora, por lo tanto, mayor va a ser la cantidad de fuerza que va a tratar de mover a ese suelo. Y finalmente, otro aspecto muy importante es la humedad. La humedad cambia. Por lo tanto, el peligro en este caso sube y baja, como una bolita que le sube y le baja. Mientras hay mucha humedad, que esto ocurre en temporada de lluvias, pues el peligro sube, pero cuando pasa la temporada de lluvias empieza a bajar la humedad y se empieza a secar el suelo y se empieza a perder humedad en el suelo, pues lo que ocurre es evidentemente que la estabilidad se incrementa. Por lo tanto, la inestabilidad de laderas sube y baja en época de lluvias, pero también imagínense que esto, el agua que está siendo aportada, en realidad es una tubería que se rompió y al estar rota la tubería, pues está aportando agua. O también traten de imaginar que esto es en una ciudad, imaginen una cisterna, que está enterrada y que se fractura o se hizo mal, no se impermeabilizó correctamente y entonces la cisterna es la que está lanzando el agua. Entonces, estos fenómenos pueden ocurrir, por supuesto, en temporada de lluvias, es cuando más se presentan, es cuando son más frecuentes, pero podrían ocurrir en cualquier día del año, dependiendo de la humedad. Por lo tanto, en zonas de laderas, el drenaje, las cisternas, pueden ser quienes aporten grandes cantidades de humedad. Por supuesto, la estratigrafía es muy importante, las estructuras geológicas, podemos ver hacia dónde empuja la fuerza de gravedad, hacia dónde se mueve la fuerza motora y eso pues basta simplemente con ver hacia dónde ejerce su fuerza la gravedad, hacia dónde están inclinados, hacia dónde está el ángulo de inclinación y qué tan grande es el ángulo de inclinación. Mientras más grande es el ángulo, mayor es la fuerza motora. ¿Por qué los árboles afectan la estabilidad de las laderas? ¿Por qué la deforestación amplifica la inestabilidad? Imaginen que cae la lluvia. Esta lluvia cae y las hojas atrapan parte de la humedad. ¿Qué pasa con esa humedad que es atrapada en las hojas? Pues se regresa a la atmósfera porque una parte se evapora. Otra parte cae y al caer esa parte llega al suelo, humedece el suelo, se filtra por aquí, pero ¿qué hace las raíces? ¿Qué hace la planta? ¿Qué hace el árbol? Pues toma del suelo el agua y la extrae. Por lo tanto, el árbol, primero, no deja que caiga tanta agua, una parte la evapora, segundo, la protege porque no cae de golpe, sino que escurre, no la deja golpear tan fuerte el piso. Y por otro lado, las raíces extraen agua del suelo y eso hace que incremente la estabilidad. Entonces, esta agua, una parte pues participa en el proceso de formación de materia de biomasa a través de la fotosíntesis y otra parte se evapora. ¿Qué ocurre también cuando no se puede proteger el suelo? Imagínense estas gotitas, pues caen aquí, pero además las raíces retienen el suelo, las raíces atrapan el suelo. Por lo tanto, no puede escurrir el agua de manera superficial con tanta facilidad y como no puede escurrir, pues tampoco la puede erosionar. Y cuando esto ocurre se forman cárcavas. Las cárcavas son esta especie como de barrancas que se van dando por la erosión. Esta cárcava ya es muy peligrosa. ¿Y qué sucede? Pues se forman nuevos taludes. Aquí hay un talud nuevo que tiene este ángulo de inclinación. Por lo tanto, aquí también puede comenzar a darse un proceso de inestabilidad de las laderas que se formaron por las cárcavas. La cárcava empieza a producir sus pequeñas laderas y esas laderas son sensiblemente verticales y pueden comenzar a colapsar también incrementando o acelerando el proceso de inestabilidad de la ladera. Finalmente, las raíces tienen una función de anclaje. Las raíces adhieren los diferentes estratos, los cruzan y forman como si fueran tornillos que están adhiriendo el suelo. Por lo tanto, la deforestación incrementa la inestabilidad de las laderas. Ahora, este ejercicio, imagínense cuál de los tres puntos es el más seguro. Revisémoslos rápidamente. Veamos, el punto uno, hacia dónde está la fuerza motora. La fuerza motora queda para acá. En el punto dos, la fuerza motora es más o menos horizontal y en el punto tres, la fuerza motora está más inclinada. Por lo tanto, si pensamos únicamente en la intensidad de la fuerza motora por la inclinación, podríamos decir que el lugar más seguro, pues es, ahí están las fuerzas motoras. Tú tienes tu casa aquí. ¿Cuál de los tres es más seguro? Pues podemos decir que el punto número uno es el más seguro. Este de aquí es el más seguro porque la fuerza motora es más o menos horizontal. ¿Y hacia dónde se mueve la fuerza motora? La dirección es en contra de la casa. Es decir, esta ladera no va a dar un brinco al revés. Es decir, no va a ser esto la ladera. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad la empuja para el otro lado. Aquí la fuerza de gravedad lo está empujando hacia la casa. Y acá, con más intensidad, porque está más inclinado, la fuerza de gravedad está empujando hacia la casa. Por lo tanto, el punto número uno es el más seguro. De ahí podríamos decir que el dos es sensiblemente más seguro y el tercero, pues es el más inseguro de todos. Ahora, si hacemos un corte, si modificamos, vemos que el punto uno, la fuerza motora, pues sigue estando en una dirección distinta a la de la casa. Aquí, este corte en la casa dos logró que los estratos quedaran más horizontales. Por lo tanto, aquí el corte al parecer mejoró. En cambio, acá, bueno, de por sí la fuerza era muy grande y vacía la casa y este corte puede hacer que con mayor facilidad en el punto tres se desestabilice. Así es que podemos ver a partir de la estatigrafía algunos sitios donde con cierta facilidad podrían sufrir mayores peligros que otros. Por lo tanto, la susceptibilidad, ya hemos dicho, depende del tipo de suelo, depende de la estatigrafía, depende del ángulo de inclinación, depende de hacia dónde se mueve el ángulo, si es hacia nosotros o hacia otro lado. Y todos estos factores son determinantes para poder identificar la amenaza. Por supuesto, aquí el cortar puede ser un proceso que amplifique o que reduzca la estabilidad o la protección de un cierto lugar. Entonces, podemos decir que el punto uno y el punto dos, bajo ciertas circunstancias, podrían ser los mejores, pero tenemos que entender que a veces el lugar está expuesto a multirriesgos, a multiamenazas. Entonces, esta es como aquella chica que se consigue un novio, es un caballero, buen mozo, respetuoso, respetuoso, híjole, pero tiene una suegra canija, ¿no? Entonces, una cosa, por un lado está bien, es decir, la estabilidad de laderas, puedes decir, está mejor en cualquiera de estos dos sitios, pero si analizamos la geología, vemos que esta es una barranca, que es un río, que hay depósitos de río ahí abajo y que por lo tanto este sitio se puede inundar. Entonces, si no es por un lado, es por el otro y siempre tenemos que encontrar cuál es la ecuación de menor amenaza. Los tipos de remoción de masa también así se le llama, es decir, la inestabilidad de laderas también le llaman remoción en masa y en este caso, pues los primeros son los caídos, ¿no? El caído son estos bloques que llegan a caer, pero también puede ocurrir como en el chiquihuite. En chiquihuite lo que ocurrió fue un derrumbe, es decir, no es lo mismo que caiga uno, este, uno de estos de aquí, este, una de estas piezas columnares, de estos basaltos columnares, a que de repente toda esta parte de acá arriba caiga de golpe, acá al canchal, estos son los canchales, el canchal es estos depósitos de rocas, ya sea de caídos o de derrumbes. Entonces, ¿qué ocurrió en chiquihuite? Pues no fue solamente un caído, sino en realidad fue un derrumbe, ¿no? También puede haber los deslizamientos. ¿Qué caracteriza a un deslizamiento? Pues que hay una superficie de falla. La superficie de falla, para empezar, es esta de aquí. Puede ser así como en forma de cucharita y decimos que es un deslizamiento rotacional. Otro aspecto es que hay escalones. Estos escarpes o escalones son característicos también. Luego hay una zona donde el material se deposita y se forma una especie de U y luego se forma, le decía yo, como las pompas del deslizamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos un anticlinal y acá tenemos un sinclinal, ¿no? Entonces se forma esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no vas a encontrar el deslizamiento tan clarito como la foto que vemos ahí, sino que puedes observar si ves esta clase como de montículos, estos anticlinales, con un sinclinal y volteas y te das cuenta que hay una forma como escalonada en la ladera y se alcanzan a ver flancos en los lados. Te das cuenta que ahí hay un deslizamiento previo. ¿Cuál es el problema del deslizamiento? Además de que por sí mismo puede causar daños. Pues que si a este deslizamiento le cae agua, llueve aquí, el material comienza a saturarse, se empieza a llenar de agua, hasta que esto deja de comportarse como un sólido, como un plástico y puede fluir. Y entonces esto puede ir derivando ahora en un gran flujo de lodo que llegue ladera abajo. Por tanto, estos fenómenos van evolucionando también, pueden ir evolucionando a condiciones de mayor estabilidad, pero también a eventos más peligrosos. Aquí tenemos un deslizamiento traslacional. La diferencia más importante de estos es la forma de la superficie de falla. Entonces tenemos esta superficie de falla, es vertical, perdón, horizontal, más horizontal, no tiene esa forma curva. Y si se dan cuenta, se van formando esta especie de bloques. Así que acá está la fuerza motora. Entonces estos bloques, pues los vemos aquí y también los podemos encontrar acá. Entonces, bueno, esto sería un deslizamiento. Se está deslizando sobre una superficie y esa superficie nos muestra que aquí hay un contacto entre un material que está acá abajo, todo este material, y el material que está en la parte de arriba. Entonces, aquí hay un contacto entre dos materiales distintos. Y ese contacto puede favorecer, por supuesto, la inestabilidad. Eso es muy importante que lo tengamos muy, muy presente. ¿Ok? Entonces, déjenme, le avanzamos. Veamos este video de un deslizamiento de tipo traslacional, nada más que no veo que se muevan. Ahí está. Ok. Aquí vemos cómo se da y voy a poner una breve pausa, nada más para que observemos otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos escalones. Aquí hay escalones, ¿no? También hay una masa que se movió. Y aquí tenemos lo que yo le llamo como las las pompis, perdón, pero por la forma, pero miren, aquí hay una un brinco. Hay una zona como de compresión. Entonces, si ustedes están en una ladera y encuentran un montículo como este, encuentran esto, automáticamente les debe hacer suponer que ese montículo no es normal en una ladera y que podría estar asociado a un deslizamiento. Entonces, tenemos la escarpa, tenemos esta forma más, pues no está tan curva, pues por eso aquí, así. Pero si se dan cuenta, cumple con la escarpa, cumple con la mayoría de los elementos, o más bien todos los elementos que podemos encontrar en un evento previo. Terminemos de verlo. Ahí vemos, hay una zona de compresión, el sinclinal y el anticlinal. A ver, aquí se ve mejor. Acuérdense que el anticlinal es esto de aquí, aquí hay un anticlinal, y acá abajo hay un sinclinal. Entonces, aquí nos dice, hay una zona sinclinal que precisamente se da en la zona de compresión. Antes de la zona de compresión, se da. Y en una ladera, pues también vamos a ver nosotros esta escarpa, este escalón, y aquí está la masa que se deslizó, ¿no? Toda esta masa. Si somos cuidadosos, en muchos casos podríamos identificarlo en una ladera. Estas no son formas estables, no son formas naturales, suaves. Bueno, aquí observen este dato. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí se ve una masa que se movió, y luego aquí vemos la forma de sinclinal y el anticlinal, ¿no? Aquí está el sinclinal y el anticlinal. Y aquí ponen la zona de sinclinales. Y vemos que no es un evento. Es decir, podemos ver que aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, y así podemos ver que este sitio se ha estado moviendo constantemente y que además ese movimiento pues ha formado, aquí tenemos el anticlinal, el anticlinal, el anticlinal. Algunos ya están más erosionados que otros, unos son más antiguos que otros, pero solamente con la forma de la ladera podríamos identificar distintos procesos de inestabilidad o de deslizamiento previos. A ver, ahora sí, ahí está avanzando otra vez. Bueno, ahí los vemos, se ve ahí qué tanto se desplazó la masa, 970 metros, y cuando lo vemos desde arriba, pues se observa que prácticamente toda esa cordillera ha estado en movimiento del lado derecho y del lado izquierdo. Y ahí vemos las zonas de compresión, anticlinal, sinclinal, el cuerpo, el deslizamiento. Aquí vemos cómo se forman las primeras fracturas, esas son importantes porque a veces todavía no se mueve y ya están las fracturas. Observen cómo primero se forman fracturas y esa forma semicircular. Por tanto, una característica de que algo podría ocurrir en poco tiempo es cuando se forman esas grietas semicirculares, ¿no? Ahí están, miren, primero se forman las grietas y luego se desplaza. Y acá lo vemos el escarpe, la zona de compresión y una carretera ahí abajo, ¿no? Ahora, observen un detalle. Déjenme le pongo una breve pausa. Como dicen, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Tenemos un gigantesco deslizamiento aquí, ¿no? aquí está su zona sinclinal y anticlinal, ¿no? Sinclinal y anticlinal, ¿no? En algunas partes ya está un poco más relacionado, ¿no? Pero le construimos acá una carretera. por tanto, ¿qué ocurre cuando llueve aquí? Pueden ocurrir muchas cosas, pero entre ellas el agua comienza a filtrarse en toda esta región. particularmente la zona del sinclinal pues puede ayudar a que entre por ahí mucha humedad y la parte del escarpe, acuérdense que aquí esto está, aquí está la masa y en esta región pues puede estar entrando también mucha humedad hacia la masa. Así es que esto podría derivar en más movimientos, en un deslizamiento mayor, que se mueva más el deslizamiento o que se convierta en un flujo y como flujo pues ya sabemos puede ser todavía más peligroso, ¿no? Así es que bueno, esto es para que ustedes también afinen sus ojos y sean capaces de hoy en día pues hay cada vez más información, esto es de Google Earth, es decir, no se tuvo que hacer un vuelo especial para poder verlo con el simple Google Earth se pudo lograr, ¿no? Entonces, bueno, hay la distancia que tiene, lo que quiero darles a entender es que se puede hacer con, pues cada vez hay más instrumentos para poder analizarlo, ¿no? Veamos este otro caso muy brevemente, no nos vamos a detener mucho. ¿Qué es lo que entonces? Bueno, aquí lo que están comparando son modelos pues hechos en un laboratorio, es una práctica y lo comparan contra lo que en la realidad se observa con Google, ¿no? Google Earth y ahí vemos nuevamente pues todo lo que implica la formación de estos eventos. Nuevamente se compara, ya no me voy a detener, simplemente quiero que observen ustedes la zona del sinclinal, el anticlinal, el pie de compresión y miren, es de Google Earth la imagen, ¿no? los escarpos laterales y los escalones laterales es lo mismo. Aquí nuevamente vean cómo se forma primero la grieta y luego se mueve la masa en una superficie, sobre una superficie. la escarpa, la zona de compresión, atrás de la zona de compresión está la zona del sinclinal, ¿no? ¿no? acá vemos otra vez la imagen en otro ángulo. Veamos este otro ejemplo. son eventos con características circulares, rotacionales, forman una especie de cuchara en la parte de abajo de lo que hemos dicho. Hay una pequeña escalón previo, ahí vemos cómo se mueve, es más circular, pero aparece algo muy interesante, aparecen sobre el cuerpo de la masa que se mueve, aparecen más grietas, pero también aparece el sinclinal, ahí se ven las grietas de tensión, observen cómo se forman esas grietas de tensión y de todas maneras se forma el anticlinal y el sinclinal, ¿no? y la zona de compresión. ¿no? se forma más redonda, ahí el material queda disgregado, va a salir expulsado, suelto, queda suelto en el pie, eso pues con el tiempo fácilmente se erosiona y no lo vamos a tener todo el tiempo a la vista, ¿no? la forma de la superficie curva, las grietas sobre el cuerpo del deslizamiento, hay una falla inicial, ahí ya se ve la fractura originalmente ya había una falla, una superficie, entonces a veces nos avisa, se ven primero las grietas, acá porque le siguen inclinando, para que se mueva, pero habitualmente primero vamos a ver esas grietas, ¿no? del lado izquierdo vemos un evento real y del lado derecho pues vemos este simulado y vemos que bueno hay ciertos parecidos, ¿no? grietas de tensión y el material como queda desagregado, ¿no? prácticamente hay una parte donde sí se pulveriza en el pie ahora aquí tenemos LIDAR, LIDAR es un láser a veces los árboles no nos dejan ver la vegetación no nos deja ver qué es lo que hay abajo y lo que se utiliza es datos LIDAR así es como se ve sin LIDAR el láser lo que hace es brinca a través de las ramas y nos permite construir un modelo digital del terreno ahí vemos la superficie y la superficie se esconde muchas cosas en cambio cuando haces el modelo del terreno es más fácil identificar con un ojo menos experto el deslizamiento previo ahí vemos un pie irregular eso es interesante y ahí está el pie irregular ¿no? ¿por qué? porque pues no todo se mueve de manera tan homogénea a veces hay obstáculos ¿no? que no permiten que se dé el movimiento parejo el pie del talud la zona de compresión llega a tener ese tipo de habitamientos bueno aquí vemos esta es una idea de cómo funciona el lidar en un avión se monta un láser y el láser pues va escaneando el territorio y en el escaneo pues nos entrega un modelo digital de la superficie y con un pequeño proceso se puede obtener el modelo digital del terreno para poder quitarle por lo menos en el modelo toda la vegetación podemos quitar la vegetación y quedarnos solamente con el terreno para ver qué hay en el verdadero terreno aquí lo vemos las copas de los árboles estos lidar podemos dependiendo la densidad de puntos que utilice el láser pues podemos caracterizar la la vegetación los árboles la vegetación secundaria abajo también y en azul pues podemos obtener la forma del terreno la forma más cercana a lo que es el verdadero terreno esto es importante porque a veces tenemos eventos menos evidentes aquí tenemos el flujo lento este es un flujo lento en el cual los materiales se van moviendo imagínense un flujo más rápido pero en este caso en un flujo más rápido las partículas se van mezclando aquí también se están moviendo las partículas y cómo podemos identificarlo bueno pues hay varios detalles no estas ondulaciones no ocurren por naturaleza y otra cosa es que los árboles tienden a crecer de manera vertical no es decir no no crecen déjenme utilizar un color más apropiado este de aquí o sea el árbol va a crecer así pero conforme se va moviendo la heladera el árbol que originalmente estaba así pues solito se va adaptando y pues sigue buscando la vertical hasta que quedan esta especie de de figuras extrañas ¿no? o en otros casos el árbol no tiene la capacidad de de encontrar esta vertical y simplemente este queda inclinado ¿no? el ejemplo que vemos acá abajo no 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 muestra eso también ¿no? entonces aquí vemos como se empieza a mover la heladera hasta que el árbol está perpendicular a la superficie o sea un árbol normal no hace eso el árbol normal crece así crece vertical no inclinado y en algunas ocasiones el árbol se va adaptando y genera estas figuras extrañas ¿no? pero la realidad es que no son tan no son naturales es decir esto es una señal de que se está moviendo y ¿cómo se está moviendo? pues porque hay una superficie de discontinuidad donde el material de arriba tiene características o condiciones que le quitan la estabilidad que se encuentra en una condición plástica habitualmente tiene un comportamiento plástico y en su comportamiento plástico como si fuera plastilina como si fuera mermelada o cajeta pues poco a poco de manera muy lenta se va se va deslizando la adera abajo hay flujos que son muy rápidos que no nos dan tiempo angangueo en Michoacán y la pintada en Guerrero ambos casos trágicos donde podemos simplemente me detengo un poco en el caso de la pintada parece que es un poco claro aquí vemos un anticlinal y aquí vemos un sinclinal pero vemos que el material del flujo pasó por arriba de esta formación porque la formación ya estaba desde antes miren aquí sigue aquí sigue el anticlinal y del otro lado tenemos el sinclinal pero que quiero decir con esto que es muy probable que este evento este flujo no sea más que el resultado de un deslizamiento previo como podríamos saberlo si está lleno de árboles pues lo ideal hubiera sido pasar lidar y determinar que había ahí abajo y tal vez hubiéramos encontrado que efectivamente había un deslizamiento previo y que ese deslizamiento sirvió como precursor en una situación donde llovió muchísimo y vinieron los flujos entonces el flujo la partícula que estaba déjenme buscar un color más adecuado esto la partícula que estaba aquí tenía su vecina que estaba acá cuando hay un deslizamiento vas a encontrar la partícula de aquí con su vecina acá en cambio cuando hay un flujo esta vecina va a quedar por acá esta partícula quedó por acá y la vecina en vez de moverse parejito pues se vino para acá entonces la diferencia entre un flujo y un deslizamiento es que en el deslizamiento las partículas se mueven más o menos juntas en cambio en un flujo pues cada quien corre para su lado ¿por qué? porque el comportamiento del suelo en un flujo ya es un comportamiento donde se vuelve prácticamente un líquido recuerden ustedes lo que decíamos del comportamiento del suelo puede comportarse como un sólido como un terrón puede comportarse como un plástico ya vimos el trip cuando su comportamiento es plástico pero también puede terminar comportándose como un líquido y cuando se comporta como un líquido cuando la humedad es tan grande lo que vamos a encontrar son este tipo de flujos de lodo este otro de acá donde literalmente es un lodo que escurre entonces el suelo dependiendo de la humedad puede ser un terrón si tiene poca humedad y los meniscos capilares están sólidos puede ser plástico o puede ser literalmente líquido ¿no? y bueno vamos a ver brevemente este que las características hacen que este flujo pues pueda ser medianamente lento o en su defecto sea un poco más rápido el color nos muestra de energía entonces este se movió más rápido y mientras más rápido la energía cinética es mayor y la capacidad destructiva también es mayor eso depende de la inclinación de la cantidad de agua y del tipo de suelo y aquí vemos nuevamente cómo es que se mueve hay estudios interesantes como este vean las partículas rojas siempre van por el centro y poco a poco se van moviendo hacia la orilla y ahí viene otro aporte entonces ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? básicamente porque aquí hay fricción y del otro lado también hay fricción por lo tanto donde donde es mayor la velocidad la mayor velocidad la vas a encontrar aquí en el centro y una velocidad menor pues la vas a encontrar acá y la menor 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 velocidad pues la vas a encontrar aquí entonces eso hace bueno ya lo hice más grande en realidad esto es más grande entonces en el centro hay mayor velocidad en el centro del flujo por supuesto vamos a tener mayores velocidades y las orillas pues van a tener menos velocidades vamos a verlo de nuevo ahí vemos como en el centro es la mayor velocidad va al centro y las orillas de algún modo se van frenando también entonces cerrando un poco pues tenemos eventos con rocas que pueden ser caídos o derrumbes de rocas deslizamientos donde el material se mueve sobre una superficie pueden ser traslacionales cuando la superficie es plana o ratacionales cuando la superficie de ruptura es curva también cuando la humedad crece el material puede comportarse como un líquido y generar flujos esencialmente los sismos también producen inestabilidad el sismo de Jalapa de 1920 fue considerado el sismo más mortífero antes de que ocurriera el sismo del 85 y eso fue no tanto por los edificios que aquí al parecer es una exageración todo esto que le pusieron sino por la cantidad de laderas que se desestabilizaron una de ellas cayó dentro de un río generó un tapón poco a poco la humedad fue incrementándose en ese tapón del río hasta que la resistencia se perdió y se vino una avalancha de lodo que se llevó pueblos abajo en el Atlas Nacional de Riesgos podemos encontrar mapas de susceptibilidad de deslizamientos de laderas que pues tienen algunos de estos datos la pendiente el tipo de suelo determinan esta susceptibilidad es decir acuérdense que el peligro sube y baja dependiendo de la humedad y de la temporada del año en la que estamos podemos combinar datos aquí por ejemplo venía la depresión tropical el 21 de octubre del 2014 la depresión tropical 14 9 perdón y vemos del lado izquierdo cómo es que venía la depresión aquí iba a entrar en esta dirección y bueno pues que se hace se revisa el modelo de lluvias que es el modelo de lluvias pues es el pronóstico con modelos numéricos que nos dice cómo va a llover y aquí vemos que para esa fecha las lluvias que iba a provocar esta depresión tropical aquí iban a ser muy grandes entre Chiapas Veracruz y Tabasco en la zona de la sierra de aquí en esta parte y vemos también que ese sitio adicionalmente tenía una alta inestabilidad de laderas estaba entre alto y muy alto aquí vemos estaba entre alto y muy alto y por lo tanto esos elementos ya nos hacían suponer varias cosas entonces vemos el modelo numérico del pronóstico de lluvias es el de arriba a la derecha también vemos de la NOA pues la trayectoria pronosticada y en un tercer lugar las inestabilidad el modelo de susceptibilidad de laderas del Atlas Nacional de Riesgos y mezclando estos elementos pues ya sabemos que en ese sitio podría ocurrir entre esos tres estados problemas de inestabilidad entonces así es como en los Atlas podemos obtener datos al Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas estatales sintetizando un poco qué se necesita para poder construir escenarios de riesgo esencialmente datos ya vimos ya vimos que de varias fuentes entre ellos la susceptibilidad de laderas integramos estos datos al modelo de un ciclón tropical a la inestabilidad de laderas entendida como su susceptibilidad al pronóstico de lluvias hacemos un análisis le agregamos la experiencia del sitio en ese sitio había habido anteriormente importantes deslizamientos en 2007 había ocurrido uno muy importante en Juan de Grijalva deslizó cayó sobre el río Grijalva un gran deslizamiento y bueno ya había experiencia en la región entonces creas un conocimiento estos datos los analizas y creas este escenario que lo utilizas para buscar primero hay que ser transparentes con lo que se ve buscamos la participación para definir el problema y las soluciones y buscamos la colaboración de los actores y entonces una vez que juntamos todas estas piezas entonces sí podemos pensar que vamos a hacer gestión integral de riesgos a partir de un proceso de conocimiento profundo de la amenaza y de cómo la amenaza de inestabilidad de laderas sube y baja dependiendo de la cantidad de lluvias dependiendo de fenómenos de escala sinóptica como los ciclones tropicales que terminan por producir grandes tormentas en lugares muy puntuales bueno esta imagen que ven al fondo es Ingrid y Manuel son ciclones tropicales que fueron muy graves aquí tenemos el pronóstico de Ingrid aquí el de Manuel abajo se ve el pronóstico de lluvias voy a usar esto de aquí esto que ven aquí de colores naranja moradito azul todo esto es el pronóstico de lluvias y en este caso no pusimos el índice de susceptibilidad de laderas sino que utilizamos el de inundaciones aquí ustedes ven el índice déjenme utilizo algo más todos estos verdecitos azulitos perdón son el índice de inundaciones entonces bueno aquí ya era evidente que en estas regiones podíamos tener importantes inundaciones que finalmente fueron ocurrieron se concretaron y cuando haces lo mismo en vez de el de inundaciones utilizas el de inestabilidad de laderas como lo acabamos de ver pues puedes identificar en qué sitios podrían ocurrir tragedias importantes entonces bueno vamos a detenernos aquí nos vamos a conectar por zoom ahorita vemos cómo vamos de tiempo y en todo caso le dedicamos unos minutos para dialogar como lo hemos venido haciendo de este instrumento esta imagen que ven en aquel tiempo estaba el sistema de análisis y visualización de escenarios de riesgo en Centro Nacional de Prevención de Desastres donde yo fui director y donde con mi equipo me tocó coordinar el desarrollo de estos instrumentos de inteligencia que integraran la información y pudiéramos elaborar escenarios para la toma de decisiones vamos a charlar unos minutos gracias